El Instituto Nacional de Psiquiatría, Gregorio Pacheco, sufrió un nuevo embate del coronavirus. Se registraron nuevos decesos, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 14. La directora interina del Instituto de Psiquiatría, Cicitedin, detalló que cuatro pacientes del sexo masculino fallecieron en las últimas 24 horas, dos con edades comprendidas, entre los 65 y 70 años, uno de 58 y otro de 89. El Instituto Nacional de Psiquiatría recibe a 355 pacientes, de los cuales hasta el momento nueve han salido con positivos a COVID-19, 13 decesos, de los últimos ya no hemos podido tener resultados en vista de la carencia de reactivos, pero sí presentaban sintomatología COVID. Informar que las acciones ya se han ido tomando en base a la adecuación de nuestra área de aislamiento, que ha sido también visitada por el CRUEM el día de hoy, refuerzo del sistema inmunológico con un jarabe que se ha realizado por parte del servicio de nutrición, reforzar las medidas de bioseguridad y capacitación al personal nuevo que está entrando para subsanar algunas bajas dentro de la institución. Para frenar la expansión del virus en el psiquiátrico, personal del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas CRUEM ingresó la mañana de este miércoles con la finalidad de realizar el rastrillaje y tratamiento de pacientes positivos y sospechosos de COVID-19. Se ha trabajado conjuntamente el personal responsable de cada pabellón, se ha visitado los ocho pabellones que se tiene aquí en el instituto, y haciendo el tema de la identificación de cada caso respecto a lo que es el COVID. Se ha visto que es necesario en este tipo de pacientes, tomando en cuenta que son pacientes psiquiátricos que no se van a poder cumplir con las medidas de bioseguridad, y tomando en cuenta el alto índice de contagio que se ha presentado en el instituto, de que podamos iniciar ya lo que es con el tratamiento específico para COVID, para poder evitar lo que son las posibles complicaciones que se puedan presentar, y también el tema de la mortalidad. En ese sentido, se ha coordinado con lo que es la directora, con los jefes de cada pabellón, para poder ir iniciando lo que es el tratamiento, y también el aislamiento de los casos que tenemos en este momento con muchos síntomas. Entonces, se han identificado ambientes que puedan cumplir con ciertas características para poder separar a estos pacientes que actualmente están con lo que son síntomas. Si bien el 80% de los pacientes del instituto se encuentran en situación de abandono, indicaron que para el resto de los internos se dispuso que el servicio de trabajo social brinde información a los familiares. ¡Gracias!